Ingrid Betancourt se desató por posible regreso de ficha de Petro a su gobierno. No sería raro que premiaran a Benedetti. Este lunes 18 de diciembre de semana pudo conocer una de las fichas del presidente Gustavo Petro Rego puede volver a su gobierno. Se trata de Armando Benedetti, quien ya fue embajador de Colombia en Venezuela. El político barranquillero, una de las personas cercanas a Gustavo Petro, incluso pieza clave en su campaña presidencial, se centró desde su salida en la embajada en Venezuela, en su familia y en la práctica de ejercicio. El posible regreso de Benedetti y el gobierno de Gustavo Petro lo confirmó una fuente de alto nivel. Esta le mencionó a este medio que la relación entre Armando y el presidente se encuentra muy bien. De hecho, hablan con frecuencia a través de la red social WhatsApp. Pero el posible regreso de Armando Benedetti al gobierno tiene, con un claro descontento a una gran cantidad de personas. Una de ellas es precisamente Ingrid Betancourt, quien por medio de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter, expresó su punto de vista sobre el tema en cuestión. No sería raro que premiaran a Benedetti. El gobierno del descaro, los cambios de ministros se hacen para callar a los cómplices, no para trabajar, manifestó sin tapujos Ingrid Betancourt. Lo cierto es que aún falta por esperar la confirmación de regreso de Armando Benedetti al gobierno de su gran amigo, el jefe máximo del Pacto Histórico, Gustavo Petro Rego.